Música Qué bonito Cuando aquel gran de amor Que sentí no todo Qué bonito ¿Quién pensaba en mi dolor? ¿Quién pensaba en el caos? Y todo el bonito Tú te fuiste feliz Y no está ya conmigo Que de ti necesito Que critiquen de mí Porque yo lo contí Pero siento bonito Cuando aquel gran de amor Que sentí no todo Qué bonito ¿Quién pensaba en mi dolor? ¿Quién pensaba en mi caos? ¿Quién pensaba en mi corazón? ¿Quién pensaba en mi corazón? ¿Quién pensaba en mi corazón? Si todo era bonito Que critiquen de mí Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas aplausos Gracias